Crea tu mascota y cuídala. Si tiene hambre, le tendrás que dar de comer para que esté contenta. Si necesita cariño, dale mimos para que esté feliz. Si tiene sueño, ponla en un sitio con poca luz para que duerma. Vamos a ver cómo puedes crear la tuya. Bueno, lo primero de todo, cogemos una cartolina y una microbit y marcamos el contorno con lápiz. Una vez tenemos el contorno, lo que tenemos que hacer es marcar más o menos a qué altura están los botones y después, con una regla, delimitar más o menos la zona donde están estos botones de la microbit para poder recortarlos y poder sacarlos por la parte de detrás. Ahora lo que hacemos es encajar los botones para comprobar que queda bien. Y ahora lo que vamos a hacer es el dibujo de nuestra mascota. En este caso voy a hacer una especie de gato. Como veis, no se me da muy bien dibujar, pero para eso tenemos gomas, para corregir, cambiarlo hasta que se quede más o menos como nos gusta. Recortamos la silueta, le damos la vuelta y comprobamos cómo va quedando nuestra mascota con la microbit encajada. Ahora lo que vamos a hacer es marcar más o menos lo que ocupan las luces LED de la microbit. Tanto por arriba, marcándolo con la regla, como una vez lo tengamos así, marcándolo por el lateral. Más o menos, hacemos una marca para ver el ancho y el alto de estas luces y también el logotipo de la microbit, porque también lo necesitaremos para hacer funcionar nuestra mascota. Una vez está todo marcado, esta parte de aquí sombreada no hará falta, la recortaremos y una vez recortada comprobaremos con nuestra microbit si encaja como nosotros queremos. En este caso, como veis aquí, nos hemos dejado un trocito de las luces tapado, no se ve, no pasa nada. Cuando hacemos este tipo de trabajos suelen pasar estas cosas. Lo volvemos a recortar, ajustamos y ahora vemos que queda perfecto. Una vez tenemos la silueta encajada, vamos a decorar un poco a nuestra mascota. Yo le voy a pintar unas orejas, le pintaré unos bigotes, algunos detalles para que quede como a nosotros nos gusta. Una vez lo tenemos, volvemos a probar si nos gusta como queda y ahora lo que podemos pasar es a pintarla con rotulador, con diferentes colores y decorarla de la manera que más nos gusta a nosotros. Una vez acabado, volvemos a probar como queda y si nos gusta, ya tenemos la mascota. Ahora lo que vamos a hacer es algunas frutas, algo de comida para nuestra mascota, para cuando tenga hambre poder darlas de comer. Como veis, he pintado una pequeña manzana y ahora la recorto para así tener comida para mi mascota. También puede hacer una pera o cualquier alimento que se os ocurra. Ahora cogemos un imán, como este por ejemplo, y lo partimos por la mitad para hacer un trozo suficientemente pequeño para poder engancharle a nuestras frutas. Así, una vez tengamos este imán enganchado en la fruta, al acercarlo a nuestra mascota, reaccionará al imán y así hará como que se ha comido la fruta que le ofrezcamos. Aquí como veis, cuando le acerco la manzana y mascota, se la come y hace un sonido como que ha comido y por lo tanto ya no tendrá hambre y no pedirá comida hasta dentro de un rato. Os voy a dejar por aquí la programación ya hecha porque como veis es un poco extensa y os la voy a dejar ampliada para que la veáis poco a poco y la podáis ir copiando tal y como aparece aquí. Y si la ponéis tal y como os muestro en este vídeo, vuestra mascota hará todas las cosas que os he mostrado al principio del vídeo. Cuando le haga falta cariño y le acariciéis en el logotipo, recuperará el cariño. Cuando tenga hambre y le acerquéis una fruta con un imán, como hemos visto, también recuperará los puntos de hambre y por lo tanto estará bien. Y cuando tenga sueño, si le tapáis la microbit con una mano o lo ponéis en un sitio más oscuro, recuperará las horas de sueño. Además, si no cubrís todas sus necesidades y pasa mucho tiempo sin que le deis cariño, sin que le deis de comer o sin que pueda dormir, al final la mascota morirá y lo sabréis porque os aparece un icono de una calavera. Para volver a empezar, deberéis reiniciar la microbit y empezaréis de nuevo. Como veis, voy moviendo toda la pantalla para que veáis todos los trozos de programación y parando el vídeo donde necesitéis copiar un pedazo y cuando lo tengáis copiado exactamente igual, pasáis a otro trozo de la grabación. Esta programación ya la explicaré en otro vídeo de manera tranquila y más extensa, pero no quería hacerla en este porque no quiero hacer el vídeo demasiado largo. En caso de que queráis descargar la programación ya hecha y simplemente instalarla en vuestra microbit, lo podéis hacer. Os dejaré un enlace por aquí arriba y en la descripción, pero para ello os deberíais hacer miembro del canal, que es uno de los privilegios de ser miembro, poder descargar las programaciones de los proyectos. Si no os interesa esta parte, no pasa nada porque la tenéis aquí y la podéis ir copiando poco a poco.